FESTIVAL DE LAS TECHNOLOGÍAS DE LA PARTICIPACIÓN Este año hemos celebrado el Festival Ciudades Democráticas. Lo hemos titulado Festival de las Tecnologías de la Participación. Hemos querido hacer un festival porque realmente incluye un montón de actividades que van desde talleres, conferencias o encuentros, mesas redondas, donde gente de todo el mundo que está pensando en estos temas de países tan alejados como Taiwán, Latinoamérica, Estados Unidos, está pensando cómo los ciudadanos pueden involucrarse en realizar políticas públicas de manera directa usando herramientas digitales, pero también usando herramientas presenciales, dinámicas, etc. Es muy importante porque se conjuntan, digamos, en un espacio como este, activistas, intelectuales, desarrolladores, hackers, y esto creo que es de una profunda riqueza y tiene que terminar por fisurar el piso, digamos, de los gobiernos no abiertos. Es una plataforma de conexión, de experiencias, de prácticas, de personas que por distintos sitios por el mundo están tratando de inventar, crear maneras de tornar la democracia una realidad, más que un discurso, más que una idea, algo que cambia la vida. En el IECDemocracy presentación, yo he visto que muchos estudiantes presentan una nueva idea y dicen que son de una nueva generación, que están aquí para hacer cambios, y que están haciendo una nueva plataforma para ellos para ser un activista. Creo que eso es realmente increíble. Internet es muy importante para nosotros porque es la manera más rápida para obtener información. Información es poder. Información y el tiempo, ya que tienes la información muy rápida, y esto es muy importante para obtenerlo. Y esto cambia mucho. Después del Unbrother Movement, hay muchos, 1.2 millones de personas involucrados en el movimiento. Pero la gente no obtiene ninguna universidad. Pero la gente comenzó a formar una pequeña sociedad, una pequeña organización. Lo que llamamos a la gente unida. No se va a despedirar. Así que espero que la gente que participa en el movimiento también pueden volver a la idea, volver a la sociedad, volver a la comunidad, y espero que llegue a la siguiente stage maybe 10 años después. La primera cosa que tenemos que hacer es establecer real-world, y hay muchas de ellas, real-world implementaciones en una pequeña escala, solo issues a la vez, dealing con una cuestión, así que más gente se sienta de esto como una alternativa. Así que nuestro paso ahora es hacer una real-world implementación así que más y más gente se sienta de esta herramienta democrática. Una diversa, una sección de la población cuando se trata de problema-solving puede hacer un mejor trabajo en un mejor homogéneos grupo de so-called experts. Esta model, en inglés es ahora que se llama co-creación, lo que se llama es colaboración. La idea de desarrollar proyectos, propósitos, políticas, las leyes, instead de hacer algo que el gobierno hace para los ciudadanos o para los ciudadanos, es actualmente el modelo para el futuro. Largely porque creo que both creates a más accountable form de governación, pero también a más efectivo de governación, porque es informado por las ideas, expertos y experiencias que las personas y comunidades tienen y que las personas alrededor del mundo y que esas ideas son fáciles, ahora usando tecnología, son fáciles para llevar en el proceso de governación si hacemos lo correcto. Es un increíble exciting first, just to see the adoption de nuevos light-weight tools para enable el tipo de open-government practicación que estamos hablando para hacer real en práctica, no solo en teoría. Cuando hay dozens de ciudadanos usando similar software para realizar engagement practices o participatory budgeting practices, it creates this incredible laboratory in which I can test, for example, what happens if I target people to participate based on their interests. A mí me parece muy interesante la posibilidad de que desde un laboratorio ciudadano como Media Lab se puedan pensar en nuevos marcos simbólicos, sea ciudades democráticas o sea la inteligencia colectiva, se pueda pensar en un conjunto de subnarrativas que hagan dialogar a sociedad civil, movimientos sociales, activismo, gobiernos, instituciones, actores múltiples y que esas narrativas tengan una llegada muy fuerte y que se consoliden, que sean narrativas también en el fondo abiertas, es decir, que se deje un espacio a que la gente las remezcle, haga lo que quiera con ellas, la use para sus propios movimientos, sustituciones, o sea que no sea algo tan cuadrado, vertical, desde arriba, con consignas cerradas sino más bien incluso abiertas y remezclables es un puesto bastante novedoso.